la papi gane está haciendo quita para que saque la muchacha como gane 100 luquita para que la saca no me vaya a coger de extra porque le meto lo claro sucio que pago una divinanza para ganar ese lucro de la divinanza cántela que tiene la color de amistad se cual es la vuelta si te da o no ya está de todos los tiempos y la dice así porque un 31 de octubre nunca cae un viernes 13 se me porque un 31 de octubre nunca cae un viernes 13 pues porque nunca va a caer socio nunca va a caer entonces vaya a la policía